Durante la Revolución Mexicana, muchos hombres murieron peleando por ideales como el derecho a la tierra. Costó muchas vidas dejar escrito como un artículo de nuestra Constitución y sin embargo, en 1975, a muchos años de terminada, la Revolución Mexicana aún se escucha en el Valle del Yaqui el grito zapatista de ¡Tierra, tierra y libertad! Han transcurrido 40 años de que ocurrió la masacre de campesinos durante la invasión al predio ubicado en el Bloc 717 del Valle del Yaqui. Esa madrugada del 23 de octubre de 1975, siete ejidatarios cayeron asesinados y 16 más resultaron heridos por las balas de la entonces Policía Judicial del Estado. También han pasado dos años de que el Congreso aprobó un punto de acuerdo con el fin de que el día 23 de octubre quedara establecido como una fecha luctuosa en el calendario cívico de Sonora, lo que incluye izamiento a media asta y un desfile en memoria a los mártires de San Ignacio Río Muerto. Ese acto heroico que dio pie al reparto agrario en Sonora ha quedado vivo en las nuevas generaciones de los sanignacenses, pues cada año los estudiantes de la Escuela Primaria Francisco I. Madero ejecutan una representación de la matanza de siete en la siete. ¡Vamos a hacer un pedazo de tierra! ¡Vamos a hacer un pedazo de tierra y que no se nos escuche! ¡Solo así creo que las buenas casas! ¡Como dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja! ¡Y nosotros la hemos trabajado! ¡Sí! ¡Quiamos a Patagonia con nuestros hijos! Y con ello un mejor futuro, que se realicen los consuelos. Me avisaron el día de ayer que vendrán las autoridades a salvarnos. Si alguien siente miedo, lo entiendo, puede marcharse. No le damos, estamos contigo, es tan justo lo que pedimos. Gracias compañeros, cuando llegue a las autoridades tendrán que escuchar nuestras demandas. Ya vienen, ya vienen los judiciales. Así inicia el desarrollo de la representación que los alumnos, cuatro de ellos descendientes directos de los mártires, ensayaron durante los días previos al histórico 23 de octubre y que culmina con la intervención a plomazos de los oficiales de la policía judicial, al mando entonces del general Francisco Arellano Noblecía. Yo soy Juan de Dios Terán y queremos tierra, con quien quieras tierra. ¡Jú! Artículo 27 Repartidor de las tierras Hay mucho terrateniente Y el gobierno no remedia Ha sido larga la espera La ley no pudo cumplirse Si queremos la parcela La tierra hay que invadirse Cuando se cierran las puertas Se deben tener los grandes Para arriesgarse la vida Para lograr sus ideales La dirección de este performance corre a cargo del profesor Ignacio Valenzuela Alcántar Quien año con año cumple con el compromiso de revir la historia de sus paisanos caídos Por su afán de un futuro promisorio para sus familias A 40 años de esta tragedia de los mártires Yo creo que nada les devolverá la vida Pero gracias a su sacrificio, a su valor Hoy cientos, quizás miles de profesionistas han surgido Porque el reparto agrario no fue únicamente para la gente de San Ignacio Río Muerto Formando el ejido más grande de todo el país con 433 ejidatarios Sino el reparto o la dotación en todo el estado de Sonora y en México también Entonces fue muy grande el beneficio que se dio por la muerte de estas valerosas personas De tal manera que el sacrificio a los caídos no fue en vano Ha permeado en la conciencia social de los habitantes de Sonora Principalmente los nacidos en San Ignacio Río Muerto Y en consecuencia, este viernes 23 de octubre Además de izar bandera media hasta en honor a los mártires Se realizará un desfile donde los niños ejecutarán su interpretación Y las autoridades municipales y ejidales participarán en otros eventos cívicos y culturales Para la conmemoración del 40 aniversario Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes Reportó Fernando Navarro Las noticias